Hola amigos, bienvenidos a este cuarto concierto dedicado al piano latinoamericano. Hoy les presentamos al pianista colombiano Cristian Restrepo, actual director del Festival Internacional de Música Gonzalo Vidal en la ciudad de Medellín. Cristian es egresado del Instituto de Bellas Artes de Medellín, la Sam Houston State University y la Universidad de Houston, ciudad en la que actualmente reside. Desde allá Cristian nos envía este concierto con obras del costarricense Manuel Matarrita y los colombianos Emilio Murillo, Juan Domingo Córdoba y el propio Cristian Restrepo. Gracias por ver el video. 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 , y... 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 Gracias por ver el video.